¡Eh! ¡Que es duro pasear a nevado! ¡Sinosuke! ¡Sinosuke! ¿Qué? ¡Es la hora del paseo de nevado! ¡Pues hasta luego! ¡Sácale tú! ¡Oh! ¡Déjame descansar por un día! ¿Por un día? Hace un montón de tiempo que no le sacas. Siempre le llevo yo. Pero es que nevado me dijo que cuando hacía calor prefería hacer el vago. Eso es lo que te gusta a ti. Venga, aprovecha ahora que aún está fresco. Si no, te daré un capón. Voy. Voy. ¡Venga! ¡Nos vamos! ¡Qué fresquito! ¡A dormir! ¡Vale, vale! ¡Ya voy! ¡Venga! ¡A por él! ¡Mírale! ¡Levado todavía es un río! ¡Hola! ¡Esto es tuyo! Estabas jugando solito. ¡Venga, que te lo tiro! ¡Ahí va! ¡Es increíble! Eres un perrito muy listo, ¿sabes? ¿Quieres que te lo tire otra vez? ¡Vale! ¡Allá va! ¡Muy bien, perrito! ¡Pero qué listo eres! ¡Buen chico! ¡Eres monísimo! ¡Hasta otro día! ¡Adiós! ¡Negado! ¿Y esa chica? ¡Se ha ido! ¡Pero por qué no me has avisado antes, nevado! ¡No es justo! ¡Has jugado con ella y te ha besado! ¡Besa bien! ¿Qué tipo de beso era? ¿Sabía fresa o sabía limón? ¡Uy! ¡Pero qué suerte tienes, nevado! ¡Venga! ¡A por él! ¡La tengo! ¡Buen chico, Shin-chan! ¡Eres monísimo! ¡Salve a primer amor! ¡Decidido! Voy a mejorar con el frisbee para que ella me haga caso. ¡Vamos, nevado, tira! ¡Eres un malo tirando, nevado! ¡Tira otra vez! ¡Y lo has hecho mal! ¡Así no! ¡Demasiado alto! ¡Bien! ¡Yo no me rindo! ¡Una vez más! ¡Todo por el beso de la chica! ¡Bien! ¡Estoy hecho polvo! ¡Hola, hijo! ¿Qué te ha pasado? Necesito algo de beber. ¡Me estoy muriendo de sed! ¡Sí, sí! ¡Ya voy! ¡Vaya! Ha sido un paseo duro, ¿verdad? Bien, todo reparado Buenos días, nebado Venga, vamos, vamos a pasear ¿Pero qué me has pasado?